Ya, aquí estamos. Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que bien, que gusto poder ingresar y hay harta gente conectada, como siempre. Es un... Ya, aquí estoy. El directo de la semana son más de 100 semanas consecutivas y estamos haciendo acá lo que se puede. Hay gente que está desde España conectado, por ejemplo, Risotto. Gracias por estar acá. Ya somos 50 personas en menos de un minuto. Así que, gracias a todos por estar arrancando. Está también Gokux, conectado ahí desde el chat. Está CSR2Latino, presente desde Panamá. David, también lo tengo acá. Acá también está Don Juan Nolasco. Juan, te he visto varias veces también acá en el directo. Si tú estás viendo la repetición, bueno, espero la próxima semana verte. También se va a transmitir de noche. Creo que ya sería la última vez, al parecer. Ya ustedes saben que estoy haciendo unos arreglos acá en casa y el sábado es el único día que tengo para trabajar. Y, bueno, estamos arrancando. Está Iberton Dos Santos también ahí en el chat. Don Juan Gerardo Gómez. Está el niño RD también. Está también Ascanio de León. Bájale, tremendo nombre. Edwin Liberato. Edwin, también te he visto varias veces. Ali Ortiz, ni hablar. Ali, te veo prácticamente todas las semanas. ¿Cómo estás, Iberton? Gracias por estar acá. Saludos hasta tu Brasil. Está Mere Owo. Dice, profe, pienso cambiarme a Android porque ya me cansé de esperar. Sí, Android es un sistema operativo que obviamente te va a dar más libertades que iOS, pero significa a lo mejor dejar el ecosistema que tú estás acostumbrado a aprender uno nuevo. Tiene que... Tiene sus cosas. Ya vamos a hablar de aquello en el minuto 30. Profe, se te quiere. Yo también los quiero, chiquillos. Gracias a este canal. Ustedes saben que sería... Uno no sería nada sin ustedes. Está Alejandro Briones, desde La Calera, Chile. Un compatriota. ¿Cómo está Alejandro? ¿Todo bien? Se está poniendo fría la cosa, ¿no? Ya en Arica, que es una ciudad calurosa, desierto, si ustedes lo buscan en Google Imágenes o Google Maps, ya está un poco frío. Hay que estarlo diciendo. Bueno, nosotros nos dejamos de frío. Ahora en Arica, ¿cuánto hay? Hay 19 grados. 19 tienen frío y que es una ciudad que estamos ambientados a tener una temperatura entre 25 en promedio. Entonces, que hagan 19 como que... ¡Oh, que se frío! Está Alex de Paula. Profe, me quedé en 14.5.1 esperando que salga el jailbreak en iOS 15. Sí, es válido. Decíamos desde hace varios días que uno puede quedarse en iOS 14 con jailbreak. O esperando el jailbreak ahí, o subir. Eran distintas opciones las que se tenían y cada uno al final decidía. Lo bueno es que ya pasaron esos días. ¿En qué versión espero? ¿Dónde subo? ¿No subo? ¿Subo con el perfil? ¿Subo con los SH SH? ¿Bajo a 15.3 RC? Y tantas otras cosas que... ¡Qué bueno que ya pasaron esos días! Y los que siguieron el consejo, obviamente, muchas gracias. Uno queda muy satisfecho y decir que bueno que uno pudo contribuir para que otros puedan tener una versión de iOS que adelantan. Entonces, está bien aquello. Alejandro Cortés dice, estoy esperando el jailbreak en 15.1.1 y esa es la actitud. Hay que estar esperando y no desesperando. Está Miguel Correa también conectado ahí en el chat. Dice que está en Chicago. ¡Wow! ¿Cuándo puedo estar conversando el jailbreak? Ah, no te entiendo. Parece que el español no estudió más. Profe, ¿saldrá primero Uncover o Taurín? Bueno, Liberton, yo creo que a estas alturas la diferencia no está entre qué jailbreak sale, sino que... La idea es que sea un jailbreak. La pregunta es si Uncover sale, ¿vamos a tener Silvia? Y si sale Silvia o vamos a tener... Perdón, si sale Taurín 15, como hasta ahora le ha llamado el equipo de Coolstar, vamos a tener a Silvio. Entonces, eso también puede ser un punto de inflexión, un punto de quiebre entre dos alternativas. Uncover sin Silvia o Taurín con Silvio. Bueno, fue parte de la conversación del podcast que ya está grabado. No alcancé a editarlo. Ese es el problema. De hecho, lo estoy editando... Me había sentado a editarlo hace un rato. Entonces quiero... Uy, espérame, que lo tengo acá procesando con algunas cosas. Tengo que ponerme a editar el podcast. Ahí está. Está Anthony también ahí en el chat. Gracias, Anthony, por estar acá. Imagínate, somos casi 100 personas ya en este directo. Semana a semana cumpliendo esta... Ya casi es una obligación. Ya el video diario sabemos que eso como que pasó a la historia. Entré a mi trabajo... Ya pasó un mes desde que se entró a clases presenciales. Ya en Chile y en la semana en realidad no tengo tiempo para ponerme a grabar. Y si grabo durante la semana, no se imaginan el esfuerzo que me significa hoy en día. Porque antes... Uf... Bueno, sobre todo por las horas de sueño. Es el sacrificio. Y ahora no estoy dispuesto a sacrificarlo porque hay una responsabilidad más grande. Antes que el canal está... Bueno, hay muchas cosas que están antes, muchas prioridades. Pero, bueno, se hace lo que se puede. Hey, Anthony, está compartiendo ahí el chat del Telegram. Fernando, ya somos más de mil en ese canal de Telegram. Así que, si tú no eres parte del canal de Telegram, anda ahí. Está compartiendo contenido, algunas primicias, de repente unos comentarios, cuando se están grabando videos. Se pasa bien. ¿De acuerdo? Así que anda allí. Tampoco no son muchos mensajes que así como que me van a bombardear las notificaciones. Don't worry. ¿De acuerdo? Está Mavefer conectado también. iOS Gat. Hola, profe. iPhone 13 Pro, iOS 15. ¿Voy a tener Jailbreak? Bueno, depende de la versión de iOS 15. Así me preguntan. ¿Voy a tener Jailbreak en 15.4? Pues la respuesta sería sí. ¿Pero cuándo? Esa es la gran diferencia. Mientras más bajo, tiene más posibilidad de tenerlo en el corto plazo. ¿Qué es Jailbreak tipo Rutless? Pregunta Miguel Ortega. Es un Jailbreak que, primero que todo, es distinto al que estamos acostumbrados. Como que voy e instalo los Twix. Sí, o de manera, ¿cómo decírtelo bien siempre? Con una aplicación como Cydia, como un App Store. Cilio, Zebra, Installer, que son aplicaciones que instalan Twix. Entonces, los Jailbreak que han salido hasta ahora, que son del tipo Rutless, es sin esas aplicaciones. Sino que tú haces la instalación manual. Ah, pero es tocar y hacer. Es como moverlo. Es como si tuvieses dos unidades Flash, dos pendripes conectados en el computador y quieres pasar la información de un lado a otro. Entonces, se explica de esa manera porque vas a tener probablemente los Twix o en el computador o en alguna nube como Google Drive, digo. Y vas a tener que descargarlo al dispositivo y estar copiando y pegando uno a uno los archivos. Y son muchos, por lo general son tres carpetas el máximo, o dos. Entonces, como mover las carpetas, no sé, a ver si te lo digo. Ah, pero tengo pizarra. Por ejemplo, tienes tres carpetas. ¿De acuerdo? Y estas tres carpetas están en tu teléfono. Tú las descargas, ¿cierto? Este es el Twix. ¿De acuerdo? Es lo que viene en formato .deb. Entonces, por lo general, el Twix viene con tres carpetas y en su interior hay otros archivos. Entonces, este tiene que estarlo moviendo. ¿De acuerdo? Estarlo a iOS. Entonces, estás acá en iOS 15. Bueno, cuando salga el jailbreak. Y tienes que mover el contenido de una carpeta a la iOS. Es así. Es cortar. O sea, el tema es que hay que copiar, pegar. Copiar, pegar. Copiar, pegar. Tú haces el resping y luego se hace. Y todo esto usualmente es con Philzal. Otro Twix que es como un administrador de archivos, un explorador, un gestor. Entonces, eso viene a ser el jailbreak tipo rootless. En términos, pero ultra resumido. Eric López. Saludos, profe, desde Miami, Florida. Seguimos esperando en el 12 Pro Max. Qué bueno que la gente tenga esa actitud. Me gusta verles cuando dicen que están esperando. A diferencia. A diferencia. Espérenme, estoy moviendo algo acá en el podcast. Ahí está. A diferencia de los casos que... Ahí viene el título del video, ¿cierto? Por eso lo puse entre comillas. Cuando dicen, ya me cansé de esperar el jailbreak. Entonces. Está Jonathan Orellana. Dice, profe, ¿qué tan malo es quedarse en 14.8? Con jailbreak. No es tan malo, en realidad. No es tan... Bueno, ya te quedaste ya. Entonces, estar subiendo es complicado ya a estas alturas. Entonces. Pero estás disfrutando de algo que mucha gente quiere. Pero cuando salga el jailbreak de a a yoves 15, tú te quedaste en a yoves 14. Tampoco es tan terrible que digamos. Pero. Aguarda ahí nada más. Y sigue esperando. Joshua Ponte dice, profe, buenas noches. ¿Sabe algo de Check Rain? Saludos desde Perú. Mira, Joshua. Todavía no hay novedades. ¿De acuerdo? Seguimos con las mismas de la última vez. Los que nos quedamos en 14.5.1 con Uncover y iPhone 12. Hicimos bien. Pregunta cubra yo. Bueno, están ahora con jailbreak. En tu caso un iPhone 12 era como más complicado. Tenía algunas dificultades. Dependiendo del método que quería ocupar para subir a yoves 15. Ay, perdón. Pero si tienen jailbreak ahora, a disfrutarlo nomás. A disfrutarlo. ¿Qué pasó ahí con Adrián Barriento? Un problema con AF Social. Tienen una cuenta de Twitter que es AF Social 3. AF Social 3. Y ahí dan soporte a los problemas con el tweak. ¿De acuerdo? Hola, profe. Tengo 15.3.1. ¿Espero o qué hago? Bueno, Maxi. Si quieres jailbreak, espera. Tienes que instalar el perfil que bloquea las actualizaciones automáticas de iOS. Creo que ni siquiera puse los enlaces en la descripción. ¿Sabes que ese perfil es tan bueno? Yo cuando recibí mi dispositivo, el teléfono nuevo con el cual estoy transmitiendo ahora. Espérenme que lo estoy... Voy a añadir eso a la descripción. Luego de llorar, luego de ponerme a gritar mis ahorros, mis ahorros. Después que me di cuenta que mi teléfono venía en 15.2. Lo siguiente que hice fue instalarle el perfil que estoy ahora mismo añadiendo a la descripción de este video. Y claro, o sea, es tan importante este perfil. Listo, ahí está. Es tan importante el perfil porque hace eso. O sea, el teléfono como que intenta conectarse con los servidores de Apple para ver si aparece una actualización y da un error. Dice, no, no se pueden encontrar actualizaciones. O te dice que tu teléfono ya se encuentra en la versión más alta. ¿De acuerdo? Así que esa es la noticia. Me pregunta de SuperSoldier. Dice, profe, ¿cuál es la razón de que sea complicado automatizar eso de estar agregando Siri al Gailbreak? O sea, ¿cuál es la razón a que se debe agregar Siri a Siri Installer? Bueno, el motivo es que estamos acostumbrados a instalar el Gailbreak en un disco, en una partición del sistema operativo. Y Apple protegió esa partición y ahí no puede modificar ningún archivo. Entonces se necesita hacer la instalación de los tweaks desde otro volumen, desde otra partición. Y ahí es donde obviamente entra esta complicación de no poder tener Siri o Siri fuera de esa partición por el tema de los tweaks. Ya, así que eso. Pregunta Daniel Tamayac, ¿si funciona Alstor en 15.4? Sí, de hecho hay un video de noticias que subió el viernes, si no me equivoco, sí. Y Alstor incluso anunció que su herramienta, el equipo de Alstor anunció que funciona incluso en 15.4.1. Eso. Ya Maxi Schumacher dice que tiene la actualización automática en no. Eso se puede hacer. Pero una forma de blindar tu dispositivo con mayor seguridad es con el perfil. Yo tengo instalado ese perfil y lo tengo en los dispositivos. Bueno, el que tengo ahora está en 15.2 beta 1, pero tengo 1, 2, 3. Creo que cuatro dispositivos en 15.1. Entonces tengo uno en 15.3 y otro en 15.4 por distintas pruebas que uno va haciendo. Pero de los cuatro que tengo en 15.1 están con el perfil. Todos, 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 todos. Vladimir Torres, profe, todavía estoy en 15.2 beta 1, yo igual. Esperaré hasta el 2023. Vamos hasta el 2024, yo voy a estar contigo ahí. ¿Qué es lo que dice Ander? Te hago una pregunta. ¿Abría alguna esperanza de que a mediados de septiembre o por ahí salga el check rain para poder hacer el gear red rule? No sé cómo sería con check rain. Muchos andan esperando check rain por el tema del bypass en iOS 15 y mi consejo es. Yo sé que el teléfono te costó a lo mejor más barato o quizás viene de otra dudosa procedencia, pero vas a tener siempre problemas con el dispositivo. Dispositivo con bypass nunca vas a tener tranquilidad, siempre van a haber problemas. Quieres los bypass más encima que sean gratis. Los que hay son de pago, pero no hay ninguno para iOS 15. Igual se viene iOS 16. Es mejor vender el dispositivo. Ya sea por piezas u otra persona que, no sé, le interese un equipo con iCloud, pero lo mejor es siempre ahorrar un poco más y tenerlo legal. Porque esta herramienta que andan buscando, que a mí parecer es mi jailbreak, digamos el favorito de los últimos cinco años, me encanta. De hecho, mandé a hacer este logo, ahí lo pueden ver en 3D, o sea, y vienen otros en camino. No sé si ese era el de Siria o el de Uncover. Y me decían, ah, Siria, tú que hablas de Siria, pero tengo una gorra de Siria. El abuelo. Ahí está. Ahí estamos. ¿Qué más pasa? Profe, todavía estoy... Ah, pero Vladimir, ya te leí, ya. ¿Por qué no actualizan Filsa? Bueno, porque Filsa, sin tener un exploit para poder leer y escribir información, Filsa no te sirve de nada, en realidad. Algunos piensan que con tener Filsa ya puedo hacer todo el resto, que entro a Filsa y voy a tener todas las carpetas internas de iOS, que voy a tener acceso a toda esa información, y la respuesta es no. Necesita Filsa de un tweak, digo, de un exploit para poder estar funcionando. Por eso dicen, ah, pero quiero Filsa, no importa si no tengo jailbreak. De hecho, hay hasta aplicaciones falsas de Filsa en el App Store. Eso muestra que App Store no es tan seguro. Y en realidad no te sirve de nada. De nada. Necesitas tener jailbreak, para que cuando instales Filsa puedas ver las carpetas del sistema y estar modificando lo que tú quieras en su interior. Sin jailbreak no vas a tener acceso a ninguna carpeta. Es como conectar el dispositivo al computador. Eso. Vas a ver algunas carpetas, algunas, pero para desbloquearlas todas y tener un acceso total, y para mover, renombrar, copiar y pegar archivos, para eso necesitas un exploit. Que usualmente es el exploit del jailbreak. Entonces, pero, ¿por qué no se ha lanzado Filsa? También se puede responder a esa pregunta. Yo creo que sí, es pertinente. Es pertinente cuando lleguemos al minuto 30 y estar viendo por qué pasa esto, ¿cierto? Entonces, por favor, estoy con un 8 plus en 15.1. ¿Estoy bien? Sí, Miguel Ortega. Ah, tienes que bloquear las actualizaciones con el perfil que está en la descripción, por favor. Me dice acá Agustín Vivas, desde Argentina. Profesor, tengo un iPhone 7 con cuenta de iCloud. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué mal que no clasificaron? Sí, bueno, Chile quedó afuera del mundial. F en el chat. ¿Qué le vamos a hacer? Hay veces que se puede y hay veces que no. Bueno, estuvo complicado, se tomaron decisiones que nos llevaron hasta donde estamos y uno espera que se aprenda la lección y ya para la próxima vez puedan ir mejorando si es posible. Y respecto a tu iPhone 8 con iCloud, bueno, sácale la cuenta de iCloud, ponle tu contraseña. Si no te acuerdas de tu contraseña, hay una opción que dice, olvidaste tu contraseña, tú pinchas, te aparecen tus preguntas de seguridad u otros medios para estar desbloqueándolo. Así que ponle tus datos y sácale tu cuenta de iCloud, pues es simple. Justin dice, estoy en iOS 15.1 y estaba en 14, en 15.4.1. Ah, estoy en 15, estoy en 15.1 y estoy que actualizo a 15.4.1. Estoy desesperado por ese jailbreak. Bueno, Justin, si estás desesperado por el jailbreak y actualizas, ya despídete del jailbreak. O sea, estás en una versión que muchas personas se morirían, se morirían, no sé si tanto, pero a muchas personas les encantaría estar en 15.1. Entonces, ¿en serio va a estar así con el que voy a actualizar? Ah, y algunos dicen, ya voy a subir nada más y ahí quedó. No me aparece la descripción, profe, y no le voy a guardar en la descripción. A ver qué pasó. Sí, revisen otra vez la descripción, por favor. A ver, voy a cargarla yo acá, para ver qué pasa. Veamos. Uh, ahí me aparece. ¡Ejale! Ya. Ah, me están diciendo por la publicación de Coolstar. Claro. Uy, este hombre está entusiasmado. Bueno, fue aparte del podcast. El podcast quedó grabado el día viernes, no se lo vayan a perder. Ahí hablamos del entusiasmo de este desarrollador y de su equipo que, que hay una duda, hay una interrogante. Que si Coolstar está teniendo este avance, como irán cover, más adelante, más atrás, no se vayan a perder el podcast. Yo estoy en 15.4. ¿Puedo tener jailbreak? Pregunta David Peña. David, vas a tener. Sí, pero, como estás en una versión tan alta, perdón, incluso al día de hoy, 15.4 se firma, o sea, está en una versión, a mí parecer, demasiado alta. La espera va a ser más larga. Entonces, no, no moverse de ahí. Pregunta Joan Andrés. Estoy en 15.3 en un iPhone XR. ¿Tengo esperanza? Sí, Joan. Hace un tiempo atrás se mostró un POC, ¿cierto? Un Proof of Concept. Hasta 15.3.1. No tienes que moverte de ahí, hay que aguantar, simplemente. Profe, ¿cuál podría ser el primer jailbreak? Yo creo que un cover. Un cover se ve muy bien, en realidad. Diego Rivé, soy saludando en el chat. Dale, Diego, gracias por haber llegado. Matías Rez, ¿y cómo estás? Yo estoy, Matías, estoy cansado. Todo un día de trabajo. Terrible. Pero bueno, salió bien. Hoy día se avanzó mucho más que otras veces. Después te puedo contar por privado, Matías, en qué estamos haciendo acá en la casa. Cosa que cuando vengas a comerte un asado, Matías, ajá, puedas ver con tus propios ojos lo que te voy a contar. Dice, mírate el nombre de usuario. Se llama Hola, soy electrónico. Gracias, profe, por la ayuda. Puedo ejecutar muchos emuladores de juegos en mi iPhone. Qué maravillado con la ayuda del jailbreak, que en realidad es eso. El jailbreak es el dispositivo a tu gusto, a tu antojo, lo que tú quieres. Lo que Apple no hace. Y esta gorra me la regaló mi esposa. Ella un día me sorprendió con esto y... Ahí está el abuelo. No he salido a la calle con esta. Se imaginan salir y que la gente te ve. Dice, así como que alguien te queda mirando así como... Sí, día. ¿Qué pasó? No sería mala idea. Profe, ¿cuánto tiempo tiene que durar un iPhone sin actualizarse? Bueno, cubra ello, dependiendo. Si quieres jailbreak, sería esperar lo que sea necesario. Dice, IA Records. Profe, ¿sí será liberado el jailbreak de CheckRain para iOS? Yo quiero saber si será liberado. Sí, yo creo que tarde o temprano lo van a tener. El tema es que algo pasa con iOS 15 que lo hace diferente a todos los jailbreak. Y bueno, no se pierdan el podcast porque ahí dimos detalles muy buenos. Bueno, a veces uno me toca cuando hago el noticiero del jailbreak. Rara vez doy mi opinión dentro del noticiero. Trato como de dar la noticia. Y si de repente no me aguanto, ya voy a decir algo. El resto lo dejo como para los directos y sobre todo para el podcast. Que es el momento de compartir la opinión. Está prohibido dar opiniones en un libro, en un libro, en un video de noticias. No es para nada. Es el formato que cada uno elige. Es tu canal y son tus videos. Y tú entregas la información. Si quieres con opinión o sin opinión. Es cosa tuya. Y ese corte, profe, le queda bien. ¿Qué corte? El corte ADN. Calvo por ADN. Por herencia genética. ¿Cómo está ahí, Ángel Munguilla? ¿Todo bien? ¿Vustra verte por acá, Ángel? Un poco tarde, ¿no? 20 minutos que empezamos, Ángel. No worry. Me dice Albert Pérez. Profesor, estoy en 15.1 y no me deja actualizar el reloj. Sigo esperando para diciembre el día. No sé si para diciembre, pero... El drama con el reloj deben tener cuidado porque si el reloj lo suben a 8.5. Bueno, la única forma de subir a 8.5. El tema es que si actualizas tu reloj, te va a pedir actualizar el teléfono. Es eso. Profesor, todo fachero con su gorra. Ezequiel Sosa. Profesor, ahora el Chile está afuera. ¿Por quién hinchas? No sé, en realidad. Me gusta ver los partidos del Mundial. Me gusta ver Alemania. Alemania es un país que futbolísticamente me llama poderosamente la atención. Son, pero, uf, de temer. Pero así como que, ah, vamos a Alemania, ¿no? En realidad, yo no soy muy dado al fútbol. Entonces me preguntan, ¿qué sientes? Porque Chile quedó afuera como que, eh, no veo fútbol por lo general. Ah, pero, ah, ¿cómo no ves fútbol? Pero me puedo sentar a verlo. Me gusta ver el Mundial. De hecho, una de las cosas que lamento, mira, no sé si soy un poco loco, pero cuando Chile iba a un Mundial, a veces los partidos de fútbol eran en horarios de trabajo. Y venía como una autorización a todo Chile de que todos podían ver el partido. Y era muy entretenido verlo en clases con mis estudiantes, con mis niños. Nos conseguíamos un televisor y todos en la sala, gritando. Nos dan permiso para ir con autorización con la polera de la selección chilena. Y todo, ah, esa experiencia me gusta mucho. De los Mundiales, viéndolo con mis estudiantes. Y bueno, disfrutarlos también con familia, también es muy bueno, no hay problema. Así que, profe, por favor, su ayuda. Hay hombre. Jorge Andrés me dice, tengo un iPhone 12, 14.6, sin Gelbre, que tengo guardado los SH SH 15.1. ¿Qué puedo hacer? Ya nada. Ya nada puedo hacer. Primero, por dos motivos. El primero, para usar los SH SH, necesitas Gelbre, no tienes. Y segundo, aunque tuvieses Gelbre, hoy día tendrías que, podría subir a 15.1, pero tu teléfono quedaría con el Face ID desactivado. Entonces, y no habría manera de recuperarlo. No hay forma. Así que, quedarte ahí en 14.6. O, la otra opción, como lo mencioné en el video el otro día en el noticiero, ocupar el perfil. El perfil prohibido y subir a 15.2. O 15.2 no hay Gelbre. Bueno, en 14.6 tampoco. Pero es una decisión ya tuya. Ahí ese caso es más complicado. No sé. Depende de ti nomás. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina el público? ¿Qué hacemos con este fiel? Este fiel suscriptor que no sabe qué hacer. ¿Qué le decimos? ¿Que se quede en 14.6? Escriban ahí en el chat. O que suba 15.2 con el perfil. Porque ya los SH SH, aunque los tenga guardados sin Gelbre, no los puede ocupar. Y si llega a salir un Gelbre, quedaría con el Face ID desactivado. Profe, lo veo decaído. Estoy cansado, Rocco. Y bueno, ya hablo con este volumen de voz por el cansancio. Y segundo, al lado de esta pared que hay acá, de este muro, están mis hijos durmiendo. Entonces, no puedo hablar con el volumen de voz que a lo mejor me gustaría. No los quiero despertar. Mira, ahí vienen las recomendaciones de la gente. Matías dice que se vaya a 15.2. Eberton dice que suba a 15.2. ¡Wow! Dice EA Records. ¿Se puede bajar a iOS 15 a iOS 14 si lo es SH SH? No. Imposible. Necesitas tener los SH SH y un dispositivo que sea un iPhone X, iPhone 8, 7, 6S. Del iPhone X para abajo. Pero tiene guardados los SH SH. Vea 15.2. ¡Wow! Ahí la gente se ha pronunciado. ¿Qué es lo que dice Risotto? Ah, está hablando con Fernando. El iPhone no tengo la intención de actualizarlo. Era por actualizar el reloj si se podría. Es que el problema es que si actualiza el reloj, creo que la única versión que se firma es 8.5 de WatchOS. Entonces, si no vas a poder subir a WatchOS, no vas a poder actualizar el reloj porque te va a pedir actualizar el teléfono. Y te vas a tener que ir a 15.4.1 y después vas a poder subir a WatchOS 8.5. Y después te quedas atrapado en 15.4. Así que, de hecho, yo hice pruebas con, teniendo el teléfono, el reloj dijo en 8.5 y el teléfono con 15.3 RC y se desvinculó. Se perdió la sincronización. Hice otra prueba del reloj en 8.5. En WatchOS 8.5 y cuando se firmaban las betas, 15.4 beta 3 y no, se perdió el emparejamiento. Se desvinculó. Así que, profe, ¿le gustan las carreras de moto? Nunca me he subido una moto. Acá andamos en MotoGP, disfrutando un lindo espectáculo. No sé, las GP, ¿cuáles son estas cuadrimotos con cuatro ruedas? Profe, si sale iOS 16, ¿sería el fin del Jailbreak en esas versiones? Oh, John Andrés, si está difícil para iOS 15, para iOS 16 va a estar peor. Va a estar peor. Así que, hay hombre, bote algo, perdón. Me dice Diego Reverso. Profe, explico un poco de por qué se pierde el Face ID en el iPhone 12 Pro, si se sube en estos momentos usando Future Restore. Bueno, pierde el Face ID, Diego, todo dispositivo que tiene Face ID. ¿De acuerdo? O sea, suena como lógico, no va a perder el Face ID en el iPhone 8. Pero pierdes el Face ID. A eso voy. Pierdes el Face ID. Y no solamente en el iPhone 12, sino en cualquier... Ahí está. No solamente en el iPhone 12, sino en cualquiera que tiene Face ID. ¿Y por qué? Porque cuando ocupas Future Restore, no se trata de que, ay, yo instalo otra versión y se acabó, sino que necesitas añadir cierta información al momento de ocupar el programa. Como por ejemplo, si tu teléfono, perdón, si lo vas a ocupar en un dispositivo que es un teléfono, y en ese caso hay que especificar la baseband, ¿cierto? Que viene a hacer todo lo necesario para poder hacer las llamadas telefónicas, tu carrier, etcétera. Hay que poner la baseband. Y luego uno tiene que añadir lo que se llama la CEP. ¿Cuál es la seguridad que vas a estar ocupando? La seguridad de, bueno, de encriptación de datos con Touch ID, Face ID, la protección de tu privacidad. Y el problema es que la única CEP que se puede ocupar hoy día es la de 15.4. Y la de 15.4, como apareció esto del desbloqueo con mascarilla y sin reloj, esa CEP no es compatible con la de 15.1. Entonces, se rompe, se daña. Queda desactivado. Tú luego puedes formatear el teléfono y va a funcionar el Face ID, pero vas a tener que irte a la última versión de iOS. Entonces, por eso es que se rompe. Porque al ocupar Future Restore, tú tienes que especificar la baseband, o tienes que especificar, y, perdón, la baseband y la CEP. Y con la CEP es donde está el problema. ¿De acuerdo? Entonces, es eso. Por eso quedas sin Face ID, porque estás ocupando una CEP que no es compatible con la de 15.1. ¿Y por qué? Porque en 15.1 no había desbloqueo con mascarilla y sin reloj. Por eso. Gracias, Fernando, por estar respondiendo bien el chat. Denle un like ahí a los comentarios. Somos ya 100 ahí, en vivo. Más de 50 likes. Saludos, JJ. ¿Cómo estás? Está Domi32 en el chat. Alejandro Guijije dice, profe, tengo un 6+. Seguí ese plus en 14.7. Y por no leer ni apurado, subí a 15.3. Mala idea, ¿verdad? Bueno, dependiendo de cuándo lo hiciste. Sí, bueno, 15.3 RAC me imagino que es. Pero ya te quedaste ahí. Ya si es buena idea o mala idea, ¿qué te voy a decir? Ey, ya estamos en el minuto 30. Vámonos a desactivar el chat. Voy a desactivar el chat. No manden mensajes. Bueno, Fernando ahí está atento. Está atento al spam. Bueno, pórtense bien. Vamos a venir a hablar esto de este mensaje, ¿cierto? Que puse, entre comillas, que no voy a decir que hay una lluvia de estos mensajes donde nos dicen de que, ah, hay problemas, que el hierbeck no sale, me aburrí, voy a actualizar mi dispositivo. Luego, entonces, ya, ahí listo. Ya acabo de desactivar el chat. O sea, no me aparece a mí el chat. Lo oculté, mejor dicho. Entonces vienen con este sentimiento de decirme, me cansé de esperar. Ya es mucho el tiempo. No se puede vivir así. Tengo cuántos meses esperando. Y ocupan varias expresiones que, a mí parecer, me hacen total sentido. O sea, no es agradable esperar. Y para que la espera se haga más breve, uno necesita paciencia. Y bueno, no es porque tengas paciencia el hierbeck se va a apurar, pero la paciencia se ejerce en el momento donde efectivamente tú la necesitas. Y lamentablemente la paciencia no es como, no sé, como una corbata que yo me pongo, ah, me preparo ya, que venga la paciencia, estoy ahí listo. Adiós. Adiós. Cruzan. Ahí está. Ajá. Entonces, ya estoy listo, tráiganme la corbata, me la quiero estar colocando acá. Y me pongo la corbata y listo, tengo paciencia. No, no, la paciencia no llega de un momento a otro. Hay que estar ejerciendo en un momento donde está la dificultad. Y hay algunas personas que les afecta, por ejemplo, cuando aparece el noticiero y parto, o sea, en los primeros 10 segundos, digo, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que me venga acá el profe Juan Antonio. Y la bienvenida al noticiero del profe. Son 10 minutos, son noticias. Entonces, entran y dicen, ah, ¿por qué todavía no liberan el hierbre? Ah, el hierbre, ¿qué pasa con el hierbre? Si les afecta ver un noticiero, no sé por qué entran a sufrir a un video. No sé por qué. No sé por qué entran y a veces se enojan contra uno, como si uno fuera el responsable. Diciendo, ah, y hay veces que me dicen, no publiques más videos hasta que salga el hierbre. Haz eso con tu canal. ¿Ok? O sea, se ponen a dar ideas de cómo uno tiene que estar administrando su contenido cuando soy yo el que veo cómo lo hago dependiendo de las cosas que van ocurriendo. Y el tiempo, más que mal, estos dos años donde tuve esa aventura de pandemia, donde el canal tuvo más actividad 2020 y 2021, uno va viendo cómo se van comportando ciertas noticias y también va aprendiendo de qué pasó con este hierbre que se está demorando. Entonces, tener esta actitud que va totalmente lo contrario a lo que aconsejamos, o sea, decimos esperar y no desesperar, pero en los que ya están desesperados. Y dicen, lo veíamos hace un rato, ¿no? Alguien decía, tengo un 10R, voy a subir a 15.4.1. Bueno. Si estás esperando el hierbre y subes actualizado a la última versión de iOS 15, la espera va a ser mucho más larga. Es que ya me aburrí. Ok. Adiós, vaquero. Adiós, vaquero. Espero verte pronto. ¿Cierto? Espero que salga un hierbre que en la versión de iOS a la cual vas a actualizar y puedas luego tenerlo en tu dispositivo. Pero si la espera, o sea, si la espera es larga, en iOS 15.1, va a ser más larga para 15.2, 15.3. Dice, ah, entonces estoy perdido si es que yo estoy en 15.2. Aguarden simplemente. Aguarden. Es lo único que se les puede estar diciendo. Y si hay videos que uno en los primeros 10 segundos dice que es un noticiero y les complica tener que ver novedades, ah, no hay nada concreto, todavía no sale el hierbre, que no publiquen más videos hasta que salga el hierbre. Si les complica ver videos de noticias, por favor no las vean. O sea, si hay algo que te hace mal, eso es lo que a veces cuesta entender. Es como saber que hay algo que me afecta, pero lo quiero o lo busco. Es como una especie de masoquismo, ¿no? O sea, saber que hay algo o alguien que, no sé, o alguien que me pasa con personas que de repente no te siguen en las redes sociales y sin embargo vienen como a quejarse. Y yo digo, pero si no te gusta lo que yo hago, ¿qué haces acá? Y como que, no sé, pues a ver, voy, no sé, voy por en el centro comercial, en un mall y de repente hay una tienda, no sé, Xiaomi. No me gusta Xiaomi, voy a entrar a Xiaomi. Entonces, si no te gusta Xiaomi, ¿por qué entras a la tienda de Xiaomi? Entonces, no tengo nada contra Xiaomi, me gustan las luces que yo tengo en mi casa son Xiaomi, estoy viendo la aspiradora, este robot circular, que también sea Xiaomi. Entonces, si no te gusta una determinada marca o un canal de televisión, pues eso es lo otro, que a lo mejor es un poco más parecido a YouTube, ¿no? No sé, pues no me gusta, ¿qué canal puede ser? El Discovery Home and Health. Me acuerdo que es un canal que a mí sí me gusta, pero supongamos, no sé, el Discovery Channel, la GEO, cualquiera. Pero no me gusta y, pero lo voy a ver. No sé, no me gusta Star Wars, pero estoy viendo el mandaloriano. Entonces, si no te gusta algo o te afecta tener que verlo, porque, ah, yo quiero verlo y no, y no, entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, es preferible que, y ojo, yo soy ese tipo de personas, los que si veo algo que me afecta, prefiero no verlo. Y si los conté, cuando apareció este tema de la pandemia, los primeros meses del 2020, yo veía muchas noticias. Estaba como muy actualizado con el tema, para poder responder, para poder interiorizarme. Pero un tiempo en que dije que ya me estaba haciendo mal esta cuestión de la pandemia, haber tantas noticias, tantas cifras de muertos. Fueron días difíciles, en verdad. Y llegó un instante donde dije, ¿por qué veo esto si me está afectando? ¿Por qué veo esto si no veo ninguna solución? ¿Por qué veo esto? En ese tiempo todavía no había vacuna. ¿Por qué veo esto y todavía no está la cura? Entonces dije, si me afecta, no lo veo. Y obviamente eso va en total contraproducencia, con lo que significa tener un canal de YouTube, porque te estoy diciendo, no vea los videos de noticias. ¿Cierto? No vea los noticieros. Si ves los primeros 10 segundos y se habla del noticiero del Gail Break, me afecta a mí directamente, porque te estoy diciendo, no vea mis videos de noticias, o no vea noticias en general. Entonces, uno dice, ¿para qué? Y obviamente si lo recomiendo es porque a mí me afecta. Yo si veo algo que no necesito, ah, prefiero no verlo, no. Me lo salto. Hay otros videos por ti esperando. Pero cuando hablo aquello, ahora ojo, no quiero tampoco sembrar una nube de negativismo. Para nada. Cuando veo los videos de noticias, bueno, estoy ahora transmitiendo desde el teléfono, no lo estoy haciendo desde el computador. Pero, por ejemplo, si voy a ver acá el computador, los videos promedian entre un 93 y 95% de los me gusta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahora este directo tiene un 95,9% de me gustas. El último video de noticias tiene un 93. El podcast con Rubano tiene 97. El video de la demo de Coolstar tiene 94. Este otro también tiene 94. Entonces, es ahí donde uno también lo va viendo. Les hemos dicho. Si hay un contenido que no les gusta, presionen el no me gusta. Porque YouTube no monetiza los videos por los me gusta y los no me gusta. No paga a los creadores de contenido por los me gusta y los no me gusta. Los me gusta y los no me gusta. De hecho, YouTube desactivó la función de los no me gusta para que el único que los vea sea aquel que es el dueño, el creador del video, el que lo subió a su canal. Y de esa forma el creador de contenido darse cuenta si lo que él compartió con su audiencia le gustó o no le gustó. Entonces, es un porcentaje ínfimo. Entonces, digamos que los videos están en 90 y 10. Ya, 90 y 10. 90% le gustan, 10%. Entonces, pero uno, por uno u otro motivo, uno quiere como brindar esa tranquilidad a ese 10%. Pero hay algunos que no hay cómo calmarlos, ¿no? Entonces, ¿será que falta algo en el carácter, en la madurez? Creo que es súper simple de interiorizar, de hacer mía esa idea de que si me afecta, no me meto en eso. Si no me gusta, no lo veo. Entonces, ¿qué les vamos a hacer? Yo creo que esa negatividad, ah, que voy a subir y todo el tema, es complicado. No, no. Simplemente hay que armarse de paciencia total. En esto yo también estoy ahí aguardando. Yo también estoy sin jailbreak. Hello. Entonces, al final estamos todos en la misma situación. Y cuando salga, vamos a estar todos también en la misma situación. Me dio mucho gusto en una encuesta que hice acá en el canal, donde salía que la mayoría de las personas, creo que un 30% era, ah, déjame ver la encuesta si la tengo acá actualizada. No sé si ustedes fueron a votar, pero acá ustedes entran al canal y hay una pestaña que dice comunidad. Y en la pestaña de community, ustedes tienen ahí la opción de responder encuestas. Acá la tengo. Entonces, quiero ver qué es lo que sucede. Quiero ver cómo, quiero ver cuántos votos terminó esa encuesta. Mira, van 4.300 votos. Entonces, si tiene, ah, los 4.300 votos y un 30% está en 15.0. Y me duele en el alma poder ver que el, el, hay un 27% en 15.3.1 y en 15.4 y uno dice, por eso fue el directo de la semana pasada donde mencioné, ¿en qué idioma te lo tengo que decir? Entonces, uno no sigue los consejos y se quejan que no hay Yelbe que hay en versiones de iOS, pero uno, como les dije recién, trata de poner, de generar esa confianza, tener estas instancias, por ejemplo, donde estoy yo hablando contigo ahora y explicar de que el Yelbeck de iOS 15 es totalmente distinto a los otros Yelbeck. Y esta es la segunda parte de lo que les quería contar ahora. Los otros Yelbeck era como que teníamos una vulnerabilidad y de la vulnerabilidad saltábamos a estarla puliendo y que se transformaba en el exploit que luego actualizaba en Cover o cualquier otro Yelbeck. Pero ahora se tienen los exploits, pero el problema es que hay un nivel de seguridad en iOS 15 que nunca antes fue visto. Entonces, ¿cuál es el panorama en el que nos encontramos? Déjenme ver si acerco un poco esto acá. Me he dado cuenta que tengo la pizarra en blanco. que, por ejemplo, si voy viendo con iOS 12, el primer Yelbeck, déjame ver acá, vamos a hacer una cronología de los iOS, iOS 13, iOS 14 y bueno, estamos en iOS 15. No me acuerdo de las versiones de iOS donde aparecen los primeros Yelbeck. Creo que el de iOS 12 fue el de 12.1, hasta 12.1, el de 13 creo que fue 13.3, si no me equivoco, el de 14 fue 14.3 y el de 15 se espera que sea hasta .1.1 o .1 dependiendo del dispositivo. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos viviendo? Es que el Yelbeck, el primer Yelbeck que apareció en iOS 15.2 ese Yelbeck salió en febrero. Ese es el principal problema y de hecho el de iOS 13 salió en febrero, el de iOS 14 salió en febrero, entonces esto es 2021, 2020, 2019. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estamos en abril, ya pasó marzo y el Yelbeck no sale. Entonces, por eso el año pasado se pensaba de que este Yelbeck iba a salir en febrero y no ocurrió. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir ya estoy en marzo. Estoy en marzo y no ocurrió. Estoy en abril. Entonces, la pregunta es estoy en abril y ¿qué va a pasar? ¿Será que lo vamos a tener? Bueno, según lo que compartió Coolstar recién en su cuenta de Twitter, él hace unos días atrás mostraba que el Yelbeck que él está preparando queda en primera instancia lo ha llamado como Taurín 15. Tenía que haberle llamado Electra 5, pero esa es agua que ya pasó por el puente, por debajo del puente. Coolstar menciona una lista, un checklist donde aparecen seis pasos para estar consiguiendo el Yelbeck y de los seis pasos que ahí están, la única noticia que tenemos hasta ahora es la de Taurín 15. Anchor también debe estar haciendo lo suyo, pero si lo vemos de esta manera en una barra de progreso que la divido en seis partes, Coolstar ya logró cuatro, entonces al haber conseguido cuatro que estamos teniendo, bueno, esto es como rayos, me emocioné, pinté una de más, muy encantado que fuese esa. Al Coolstar ya al haber conseguido la cuarta, eso quiere decir cuatro de seis, ¿no? Cuatro de seis, si ustedes lo simplifican son dos tercios y si ustedes dividen dos en tres les va a dar cero coma seis 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 periódico, ¿cierto? Entonces, si lo significan y les da dos tercios, entonces significa que son fracciones equivalentes, ¿no? Ya nos vamos a poner a hablar de matemática, no es la idea, pero si ustedes lo dividen en tercios, ahí están. La fracción que está pintada es lo mismo, por eso se llama que son equivalentes, no hay problema, acá tengo cuatro sextos y cuatro sextos es equivalente, lo voy a poner así, a dos tercios. ¿Y qué significa dos tercios? Que el 100% está dividido en tres partes, entonces, cada tercio, ¿cuánto vale? Cada tercio son 33,3%, ¿no? Periódico, 33,3 periódico, por ciento, y 33,3 periódico. Entonces, ¿cuánto hace el porcentaje de logro que tenemos hasta ahora? Bueno, es un 66,6, pongámoslo así, 66,6 periódico. Algunos le dirán 67, pero yo lo aproximo a, bueno, 66,7 lo aproximo a 70. Entonces, este es el porcentaje de logro que tenemos hasta ahora. ¿Qué es lo que nos está faltando para tener el Yelbreq? Solo un tercio. Solo un tercio. Y en este tercio, todas las cosas pueden cambiar. Pueden cambiar al punto de que efectivamente abril puede ser el mes de la liberación. O seguir esperando, no sabemos hasta cuándo. Pero, ¿qué es lo que demuestra todo esto? De que iOS 15, el problema no es el Yelbreq, el problema es iOS 15. iOS, y los otros iOS, en 12, 13, 14, el Yelbreq salió en febrero y también era como una tendencia. Entonces, se pensaba que también en febrero no pasó, no pasó. Entonces, ¿dónde está? Es que iOS 15 totalmente distinto a los otros iOS. Acá no teníamos el mismo nivel de seguridad, el mismo nivel de blindaje, las mismas puertas que tenemos ahora que nos impiden abrirlas para poder tener el acceso que necesitamos para instalar tweaks. Nunca antes lo habíamos tenido. Entonces, se está haciendo un Yelbreq ahora del tipo Ruthless, que es el que les expliqué recién. Ah, pero que lo hagan de esa manera. Pero es que el último Yelbreq Ruthless creo que fue, bueno, Electra fue Ruthless en iOS 11 en sus inicios, luego salió un Ruthless en iOS 12, otro en iOS 13 que el de iOS 13 en realidad no era muy bueno. O sea, el mismo creador de la herramienta decía que tenía una tasa de efectividad como de un 7%. ¿Sabes lo que es un 7%? Que de 100 intentos 7 vas a hacer el Yelbreq. Terrible. Que era Brandon Plank el creador de esa herramienta. Una persona muy brillante, pero le faltaban algunos conocimientos que podrían haberle ayudado. Bueno, después vino Uncover y sacó el Yelbreq definitivo. Pero, en fin, ¿qué es lo que muestra esto? Que el nivel de protección, de seguridad que tenemos en iOS 15 es absolutamente distinto. Es algo nunca antes visto y algo que obviamente nos está provocando esto es un candado por si acaso. No sé si se logra apreciar como tal. Entonces, es ahí donde se encuentra la espera. La seguridad que teníamos en las otras iOS no era lo mismo que con iOS 15 y el culpable de todo esto yo siempre he dicho que es Brandon Azad. Brandon Azad. Esta persona que antes trabajaba para Google y Apple se lo llevó a trabajar con ellos. Y Brandon Azad nos liberaba vulnerabilidades de Yelbreq, nos liberaba los exploits listos. Liberó un montón de escritos que hasta hoy en día se sirven para tener el Yelbreq en varias versiones de iOS. Y bueno, este es el panorama actual. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya? Teníamos Yelbreq en otras versiones que salieron en años anteriores pero el nivel de seguridad de iOS 15 es muy distinto a los anteriores versiones de iOS. Entonces, no es que ellos no estén trabajando ni estén desarrollando lo están haciendo y hasta ahora tenemos dos tercios de la herramienta de Taurin 15. Entonces, con estos dos tercios que es un 66,6 que lo vamos a aproximar así lo voy a hacer. Perdón, me quedó la curva de la aproximación un poco pronunciada. O sea, tenemos un 70%. Entonces, ahí está el 30%, el tercio aproximado que nos está faltando. Entonces, ¿será abril? Parece. Parece que va a ser así. Lo único que queda por ahora es seguir aguardando y esperando y la captura de pantalla. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pongámonos el gorro del abuelo. Ahí está. iOS 15, totalmente distinto a otras versiones de iOS. Entonces, voy a poner acá así. La misma cara que aparece con la miniatura así como ya tómenla. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Ya vos, si no te cuesta nada. Si debes retar dos botones con dos botones captura. Eso. Y si tú estás viendo la repetición, también toma la captura. Estos videos después tienen 500 visitas, mil visitas, como mil personas y no toman la captura. Eso no te cuesta nada. Listo, ya estamos ahí. Saben que ahora tienen que etiquetarme en Twitter, hashtag en vivo con el profe, colocan ahí la captura y eso es todo. Héctor López ahí mandando el mensaje en el chat. Ahora sí lo estoy leyendo que ya tomó una captura muy buena explicación de nada. Para eso estamos. En el modo rootless funcionan los tweaks o solo aplicaciones funcionan los tweaks. De hecho, tiene beneficios que incluso algunas aplicaciones bancarias no detectan el jailbreak. Entonces, no habría ese problema con las aplicaciones bancarias. ¿De acuerdo? Mira, ahí está Fernando dando todas las instrucciones. Sube la captura, eso, con el hashtag en vivo, con el profe, el link del video para que otras personas también lo puedan ver. Está el niño RD también ahí conectado. ¿A quién más tengo por acá? Está Leonardo también mandando saludos. Leonardo Yambeluca desde Argentina. Cada vez se va más difícil el jailbreak, pero por supuesto iOS 15 es un sistema operativo totalmente distinto a los anteriores en cuanto a seguridad. Entonces, eso es lo que lo hace tan difícil, tan complicado. Hoy son las 11 de la noche en Chile. Uy, se atrasa el reloj. Baby, los relojes. Se atrasan los relojes. Profe, ella no me ama. Me dejó porque no tengo el jailbreak. Y se marchó. Ya. Súper aula, profe, de nada, Iberton. Das un aproximado de cuánto falta para que salga. Mira, Celta, queda un 30%. Esperemos que ese 30% pueda ser cubierto ahora en abril. Me encantaría que se fuera. ¿De acuerdo? Aquí el niño está apoyando como siempre exacto. Veamos, ¿qué es lo que dice Army Medina? Yo considero que un iPhone sin jailbreak no sirve de nada. Estoy de acuerdo. Ya que no tiene nada especial, el Android se lo come en personalización, por supuesto. Segunda vez de acuerdo. Pero con jailbreak no hay comparación con nada. Claro, a mi experiencia, por supuesto. Las tres cosas que dijiste, estoy de acuerdo con las tres. Claro, cuando dice Android versus iOS, claro, el nivel de personalización Android es superior. Pero si comparo Android con jailbreak ya la historia es distinta. Celta dice que está en 15.3.1, por eso sin saber mucho del tema, estaba en 14.6 y me quedé sin celular, me estoy volviendo loco. Bueno, ¿y por qué sin celular? ¿Qué pasó ahí? Parece que ya sé qué pasó. Leandro, lo único que para mí vale la pena el iPhone es su seguridad. Por supuesto, por supuesto que vale la pena. Ya vamos concluyendo, me tengo que sentar a editar el podcast. Tengo mucho sueño. Veamos acá. ¿Qué otra consulta tiene? Mira, ahí mandó mi tonprofe, yo me cansé de esperar y hoy actualicé a 15.4.1. Necesitaba mis aplicaciones bancarias y tuve que tirar la toalla. Saludos desde Monterrey, Nueva León, México. Bueno, un abrazo grande desde Arica, Chile. Me has sentido pesado. Risotto. Claro, yo me metí a Risotto de España a su clase a las 2 am y le cambié la hora. ¿Y qué pasó? En realidad empezaba a las 3. Ah, claro, porque ustedes están en el futuro, tienen más horas, ¿cierto? O rayos. Claro, se cambian los horarios, después actualizo yo la publicación con las banderitas. Me pongo a preguntarle a Siri qué hora es en tal país y me va indicando la diferencia horaria de inmediato. Antonio Rivas dice la paciencia es la clave. La paciencia es la clave. Manda Antonio eso como un comentario porque lo mandan al chat en vivo, mándalo como un comentario y lo voy a piñar, lo voy a dejar ahí un comentario fijo. La paciencia es la clave, ¿qué le vamos a hacer? Sin Yori, así es, Ale Ortiz. Un abrazo también para el Super Soldier. El 15 de abril saldrá el Yerbe. Guarden, captura. Ándale, Carlos Saúl, vamos a ver qué pasa. Veamos por acá. Claro, el Sin Yori todo el rato. Pero eso que subieron a 14.51, qué lástima. Ya, Diego Riveso, ¿qué pasa, Diego? Grande Diego, ¿qué hace Diego? iPhone 13 Pro, ¿tiene instalado aplicaciones modificadas usando App Store o algún perfil comprado un poco de las dos? Tengo un video patrocinado que hacer con una tienda, ¿cómo se llama? Builds, algo así. Pero, como les dije hace un rato, Diego, en las noches están cansados, estoy destruido, como para grabar un video. Son 11 horas, 10, 11 horas que paso en el colegio y en realidad me matan. Me matan, no puedo llegar a grabar y si sale un video en la semana, uf, no se imaginan lo que costó que saliera. ¿Cuánto lleva esto? 65, ya vamos a terminar, me tengo que poner a editar el podcast, esperando con todo. Te envidio, profe, tienes mucha facha, ¡ah, de dónde! Tengo mucho sobrepeso. Marco Amador, subí a 37.1, 12, 15.3 RC. ¿Y se viene? Bueno, estaba sin, ya el precae en iOS 14 y ahora también va a tocar esperar, pero lo que yo siento que iOS 15 y es cosa de ver las noticias. ¿Cuándo fue la última noticia de un jailbreak para iOS 14? De un POC, de una vulnerabilidad, de un exploit, de una liberación para iOS 14. Todos los ojos están puestos en iOS 15. Entonces, por eso cuando me preguntaban, profe, si tú no tuvieras un canal de YouTube y tuvieses solamente un dispositivo, ¿qué harías? ¿Actualizo iOS 15? De ahí venía la recomendación. El profe CheckRain acaba de crear una librería con varias actualizaciones. Sí, están trabajando el CheckRain, pero eso muestra de que no está muerto el jailbreak ni que tampoco está muriendo. Hay que hacer paciencia. Hace un rato de mencionar que la paciencia es la clave y ahí está todo. ¿Ya? Tengo el iPad y el iPhone en 15.1 esperando con todo. Así es Carlos Adult. Hay que esperar ahí con todo, no te preocupes. está también Mojadito Mil. Saludos desde Chicago, Illinois. ¿Ya? Ya pues muchachos, llegamos a la hora de transmisión. Gracias por estar acá. En realidad, yo me la paso súper bien, lo disfruto, me desahogo también hablando con ustedes, aunque es un poco extraño tener que estar hablando una pantalla, pero ya con las clases online del 2020-2021 uno ya se va acostumbrando. Profe, saludos desde Florida. Profe, el mero mero del hielbre, casi echando jejenes. Ahí también, Diego Drummer, Diego, el baterista, ¿cómo estáis? Desde Bogotá. Está el niño RD también, chao. Saludos para todos que estén muy bien. Recuerden compartir la captura de pantalla y ser pacientes, llevamos el 70%. ¿Qué le vamos a hacer? Saludos desde Santiago, dale Leandro. Saludos hasta la capital. Goku también, Salmonello. El hielbre que está dormido, ya es una buena frase. El hielbre, no es que dormido significa que no están haciendo nada. El hielbre que está despertando, llamémosle así. Es como que está sonando la alarma. Se está despertando. Se está elevando la cara, ahora sí. Vamos con los likes. Podemos superar el segundo piso de los likes con los que quedan, ¿o no? Si te gustó esto, bueno, dale like. Vámonos con ese segundo piso. Linda noche, profe. Igualmente, para ti, Diego, que estés muy bien. Ah, Fernando, ya dijo Jarvis, apaga todo. Chao, alertis. Ah, por soft, qué lástima que el hielbre esté tan lento. Sí, pero está tan lento, ¿por qué? Por lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Hace un rato veíamos que no se podía hacer el hielbre porque es muy distinto a iOS 15 con los hielbre anteriores. Así que, por eso mismo, ¿ya? Así que, sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica Chile. Va el podcast en unos minutos más. ¿De acuerdo? Así que, nos vemos. Chao, chao.